El cumpleaños de Grace A ver, explícame por qué cuando mi tradición familiar es de la gráfica Te fuiste con el dinero de la empresa a comprar una radio A ver, explícamelo Te voy a organizar una fiesta Y vamos a bailar el rock and roll No puedo ninguna fiesta, quiero que me llame Aguirre Llámame ya, llámame ya, llámame ya La única que puede operar contra Aguirre es tu mamá Le tiene que hacer ver todo lo que hizo, motivada por Grace y por Lola Y le va a sacar el poder ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Pero qué quiere hacer conmigo este gordito? ¡Gracias! Mandalo esto con un remis, ¿sí? Ya vas a ver, ropa interior ¿Señorita Grace? Sí Esto es de parte del señor Aguirre ¿Qué es esto? ¿Un vestido? Ah, no No, esto es un delantal de cocina Es un infeliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A vos quién te invitó a mi cumpleaños? ¡Que se vaya! El que no está invitado, se tiene que ir. ¡Es un colado! ¡Bye! ¿Vamos a ver algo? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Tengo que ir a casa. ¿No? ¿A dónde vas? No, no, no. ¿A dónde vas? ¿Pero dónde? Lola, no se puede con este ruido, la gente, el grito... ¡Pero es una fiesta! ¿Por qué no te tranquilizás un poco? Tranquilísimo, tranquilísimo, está todo bien. Vine a buscarla a Meli y nos vamos a casa. No, 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 porque está Natalia. Natalia no está, Natalia no está, ya se fue. ¿Ah, se fue? Se sentía bien, le pedí que agarre sus cosas y que se vaya. Así que Natalia ya no está en casa. Le digo a las dos para que sepan, no están más en casa. Buenísimo, buenísimo. Así que agarrote cositas que nos vamos, ¿sí? No, que se quede. Es una fiesta de grande. Que se quede. Lola, Lola, Lola. Dale. Bueno, andá a bailar un ratito que ahí ya te voy a buscar. Andá que voy a hablar con tu papá. Lola, es una fiesta de grande. ¿Qué te pasa? ¿Y por eso? ¿Por qué no te quedás? No, pará, se están yendo todos. Che, Jorge. No, no te vayas vos. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Lola. ¿Qué? Lola, está Meli, está, está, está Meli, hay gente. Espera un poquitito. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no pasó nada, mi amor, no pasó nada. Es que, que me parece... ¿Qué? Están las nenas. Están las nenas. Ya sé. Quédate, vamos a bailar. No, 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 no. Dale. ¿Por qué te querés ir? Voy a ir a casa con Meli. No me parece que este es una fiesta de grande. No sé si soy aburrido, pero pienso así. ¿Eh? ¿Eso seguro? Seguro. ¿Eso es lo que te pasa? Eso es lo que me pasa. ¿Eh? No te creo. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Sí? Dale. ¿Sí? Podemos ir despacio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Dale. Sí, sí, como si anduviéramos en bicicleta. Más bien que en motoneta. No. Dale, vamos. No, no, no. Dejá. No, imagínate que no. Estoy trabajando y no me gusta. Quiero que me entiendas. No te quiero obligar a hacer nada que no quieras. Por favor, por favor. Estaban haciendo las cosas bien. Vamos despacio. ¿Eh? ¿Vamos despacio? ¿Vamos despacio? Mirá que despacio que voy. No, no, no. Vamos despacio. Escuchame, pero es por nosotros que te digo ir despacio. Bueno, dale. Para que sigamos haciendo las cosas bien. Para que nadie se confunda, para que nadie salga lastimado. ¿Puede ser? ¿Vamos despacio? Perfecto. Mirá. Así. Mirá, voy bien despacio. Mirá lo despacito que voy. Perfecto. Bueno, dale. Meli. Dale, que te vas. Vení. Que vamos a casa, dale. Vení. Beso a Grace. Un beso a Graciela. Chao, niña. Bailás muy lindo. Fuiste el alma de la fiesta. Lo más lindo. Lo más, más lindo de la fiesta, Meli. Gracias. Gracias por venir. Vení. Vení. Beso grande. Despacio. No vaya a ser que... Graciela. Nos vemos. Chao. Un beso a tu amiga. Chao, chao, chao. Dale, chao, chao. Se me derrite el hielo. ¿Yo qué? Perdóname. Perdóname, yo... No, no, gracias. Gracias, gracias. Pero bueno, como siempre, por mi culpa o por las personas que están conmigo, viste, todo se arruina este aguirre que no, 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 ¿sabes? Que no le entiendo el juego, no lo puedo seguir. Me manda ese regalo. No, no es un regalo eso, ¿entendés? Que es un mensaje, que me está queriendo decir, que soy un no sé qué. Viene acá, viste, yo que me mando unas cosas también. Tenés razón, tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. No te exijas, no te pongas nada. No me voy a exigir. Chao, Udi. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Cómo? Mañana le decís que estaba borracha. O sea, cómo voy a apretar con poco. Pasa. Pasa. Él gustará de vos, por no decir otra cosa, un poco más subida de tono. Pero bueno. Ya está, ya está. No te exijas. Pues si mañana es mañana. No, no me puedo exigir. ¿Querés comer algo? ¿Comiste algo? Tomé, tomé bastante. Sí, ya sé. Pero bueno, gracias amigo. Una fiesta. Divina. Divina, divina. ¿Querés bailar conmigo? Dale, vení. Te saco a bailar lento. Vení. Vení, mi reina. No. Te quiero mucho. Por eso también. I don't want to be lonely tonight. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás loco? El chorno más importante de la mi vida, después de lo que pasó conmigo Pablo, hemos sentado. Disculpe, don Emilio. Disculpe. ¿Cuándo llega, Giuliano? Tranquilo, don Emilio. Adesso llegan. ¡Ah! Estoy muy nervioso. ¿Qué? Hemos planeado esto con tanta dedicación que tengo miedo de hacer. Emilio. Amigos. ¿Cómo estás? Amigos, Giuliano. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que quieres. Gracias. Gracias, Giuliano. Gracias. Dijime una cosa, ahora que estamos solos. ¿Qué cosa? Esta ragazza bella que era la novia de tu hijo. ¿Qué? No me la nombré. No me la nombré que la tengo acá. Acá la tengo, eh. Va, va, va. Tranquilo, tranquilo. Eh, prima, manchamos la pasta. Y después, ragazzi, parliamo de los negocios, eh. Venga la pasta. Manchame. Gracias, amigo, gracias. Le pusiste toda la onda, ¿me querés? No. No, el que arruinó todo, como siempre. Aguirre. Dejadlo pasar. Siempre da la nota. Y bueno, sí. Él no está pasando un buen momento. Entonces, vos, olvídate. Olvídate. Sí, no voy a hacer nada hoy. Ay, yo te digo que estoy... No sé, me tengo que ir a trabajar, no sé qué me voy a poner. ¿Por qué? Porque... Me está como apretando la ropa. Y... Sobre todo en el sector acá... Estás muy hinchado. Te debe estar por venir. Está como... Es verdad. A ver, espérate. Sí. Ahí tiene que estar. Hoy no hago nada. Espérate. Un drenaje linfático me vendría bien. Hoy es... Sí. Un, dos, tres, acá. Catorce. No. Perfecto. Veintiocho. Sí. Bueno, pero... Catorce para acá. Cuatro para acá. Cuatro para allá. Y después, sí. Perfecto. Hoy... Hoy tiene que pasar. Miren hoy. Igualmente, una dieta no merecía nada. Deporte. 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 ¿Cómo hacés para comer bulones y estar así, flaquito? Estoy muy de ir al baño yo. Va todo el tiempo al baño este. Ah, mira. Ah, diez y cuarto. A las diez y media. Once menos cuarto va de vuelta. Yo ya lo tengo todos los horarios, no entro cuando... Ah, entonces el tema es desalojar, desalojar. Soledad saque. Soledad saque. Soledad saque. Hay un sobre para usted, de parte de Aguirre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va? ¿Qué es eso, chiquita? Voy a poder pagar la deuda con esto, así me deshago del escribano. Escuchame. No, hagamos una cosa. Tengo una idea perfecta. Mirá, ¿por qué no haces así? ¿Por qué no le pagás al sátrapa ese de Ivanovich y después tenés la deuda con el escribano? ¿Pero qué hago con la...? ¿Y cómo hago para saldar la otra deuda? No, no, vos hacerme caso. Vos pagale a ese sátrapa y después la deuda la tenés con el escribano y no con este mal. No, pido, pido. No, no estoy de acuerdo en lo más mínimo, no. Ya sabía. Primero tenés que ahorrar la deuda de tus padres porque si no podés ir presa. Ay, ¿qué va a ir presa? Presa está con este loco que la tiene de atar, por favor. Claro, que la tenés que jugar con las apuestas, Soledad. Invertir en apuestas. ¡Vamos, apuestas! ¡Vamos, loco, loco! No, yo nunca tuve... No, no tuve mucha fortuna. No, te vas a quedar sin el pan y sin la torta. No, no, no. No, pero nena, si no te arriesgás ahora, ¿cuándo lo vas a hacer, mamita? No sé. No te acuerdo. No, no, para nada. Escuchame, Soledad. Esperá un poquitito. No hagas eso. No escuches a estos. Pensá en tus hijos. ¿Sí? Soledad, deposita el cheque. Yo hablo con mis contactos. Nos fijamos a ver si hay alguna apuesta segura, algo fijo y... y que sea lo que nos quieras. Ay, no, no. ¿Qué es lo que nos quiera? 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 No, pero encímelo. No, no te lo puedo decir porque te lo han entendido. No, no, no. ¿Yo? Sí. No, vos no, vos no. Se lo den. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Patético? ¿Inoperante? ¿Inútil? ¿Fracasado? ¿Mediocre? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estoy harta! ¡Estoy furiosa! Pará, 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 pará. ¿Eh? ¡Termínate! Vení acá. Vení acá. Vení acá. Arriba las manos. Vení acá. ¡Pará! ¡Vení acá! ¡Anda ahí! ¡Me estás poniendo muy mal! ¡Anda ahí! ¡No voy a estar a los pisos ahí! ¡Anda ahí! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí que te voy a dar un par de clases! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡Observa! Gastón, me hace un kilo de carnaza abuela de Lómeche. ¿Pero qué es esto? ¡Un poquito de elegancia! ¡Y ahí estoy trabajando! ¡Un poquito de respeto al compañero! ¡Anda para allá! ¡Entrá como corresponde! ¡Vale! ¡Va! Un poco más. Un operante, no sé qué. Sí, me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Vos los viste? ¿Ahora que saliste? ¿Va a ser tu cuadro? ¿Tu número? ¿Tu gracia? ¿No los viste? ¿No los viste besándose? No. O sea, yo pongo toda mi energía al servicio del mal. ¿Mancomunamos nuestras fuerzas para qué? Para nada, Gastón. Para nada, porque no servís para nada. Porque, en definitiva, logramos todo lo contrario. Entonces se acabó acá esto, ¿eh? Esto se acabó. Y no sé si no vas a estar despedido en lo menos de lo que acá. Vamos a empezar a hablar así. Me parece perfecto. ¡Ay! Si no crees ese código, ese código. No. Esperá un poquito. Esperá un poco. Si vos querés que las cosas se hagan bien, se van a hacer bien. Si vos querés hablar conmigo civilizadamente, hablamos civilizadamente. ¡Sentate, relajate y hablamos! ¡Pero así no quiero hablar conmigo! ¡Sentá! ¡Sentá! Bueno. No, padre. Entonces, con el embarazo no nos alcanza. Entonces, tenemos que atacar a la gente. Claramente, con el embarazo no nos alcanza. No nos alcanza. Ahora, ¿no se te ocurre algo mejor que meter a mi mamá y a mi papá en esto? No. Mirá, chiquita, el paso del tiempo es inexorable. Pero a mí la verdad que esta operación me cambió mi sexualidad. Estoy tan feliz con las lolas nuevas. Me odio que yo le tengo. Porque no hay más que nombrar a Lola que a mí me brota una alergia a la piel. Sí, bombón, te digo. ¡Nómrala, nómrala! Vamos a hacer una prueba, nómrala. ¡Lola! ¡Lola! ¡Sí, pero la carita! ¡Mirá! ¡No te digo! ¡No te digo! Tienes la carita toda brotada. ¡Faltaba acá! ¡Sí, horrible! Últimamente estoy todo el tiempo pensando en ella y en cómo voy a hacer para desfigurarle la cara. Yo necesito tu ayuda porque ahora que volviste y me abandonaste tanto tiempo, mínimamente podés ayudarme a destrozar a esta enferma, infeliz que nos vino a arruinar la vida. ¡Oye, chiquita! Por supuesto que te voy a ayudar en todo porque soy tu mamita. Pero te digo, tenés que hacerte una limpieza de cutis porque la verdad que es importante. Yo a tu edad es el cutis que tenía, bueno, salvando la distancia. Todavía tengo buena piel a pesar de todo lo que me hice. Oye una cosa, acá te digo algo, amorcito. Acá no solamente es Lola un idiota infeliz, sino que juntas nos tenemos que complotar. A eso iba, a eso iba. ¿Entendés? Para reventar a Lola y a Grace. Que me sacó el amor de tu padre. Saquémosla. Sí, hay que desplazarla. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde estuviste? Me fui a hacer esto. Betty, ¿depositaste? Sí, no le tendría que haber hecho caso. Tendría que haber ido a pagar la deuda y ya está. Bueno, pero por lo menos la mitad la depositaste y la otra mitad más luego es algo, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora tengo todas las mitades en cero. Vente. Ay, mira si es del banco para decirme que está lleno en todas las cuentas financieras. Dios, no quiera. No, no, calma. Hola. Sí, Iván. Sí, Iván. Sí, yo también te quiero pagar y deshacerme de vos y no verte nunca más. Pero no te llamo cada cinco minutos, querido. Bueno, arreglate con tu terapeuta. No me vuelvas loca a mí. Che, qué bien que se llevan, ¿eh? Parece que es un matrimonio consolidado verdaderamente. ¿Y? ¿Qué hiciste? Acabo de hablar. ¿Y a mí? Los llamé a Caña y los pequé justos. ¡Qué perdón! ¡Dale, Patricia! Bueno, las apuestas, señoras y señores, están en juego ya. ¿En qué? Ya están abiertas. ¿En qué? ¿Carrer de caballos qué? Lotería. ¿Burros qué? ¿Qué? Badminton. ¿Eh? Badminton. No sé ni qué es. ¿Qué es el Badminton? ¿Qué es? Es un partido de Badminton que tiene el resultado fijo clavado. ¿Qué es el Badminton? ¿Qué es? Qué hermosa estás hoy. Qué hermosa estás. Mirá Gastón, te pido que me pidas lo que me tengas que pedir sin decirme cosas lindas que son interesadas. Bueno, bueno, eh, si querés que vayamos al grano, eh, me dijo Griselda que hubo cierta gente preguntando por una tal Daniela Calori. Sí, de verdad, de verdad. Y, según Lola, parece que son espías. ¿Espías? ¿Lola usó esa palabra espías? Sí, sí, Lola dijo espías. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ah, dijo? Sí. Peligroso, ¿no? Mmm. Y decime una cosa. Estos espías. Llamamos a la espía. Sí, espías, espías. Hay gente como vos, como yo. Gente normal. Los hombres, mujeres. Porque si tenían un cuerno en la cabeza. Es un humor. No, sí, gente como... No eran parecidas a nosotros dos. No, no, no tan lindos, no. No es a pedir, eh. No tan lindos, eh. No tan lindos, eh. Pero gente, digo, así. Sí, gente, gente, gente. Que uno se cruza con lo que es el colectivo. Pero tipo físico y rol, por ejemplo. Si te acordás de algo. Sí. Eh, no sé, como... Ya no sé, no sé. Gente normal, que son. Ah, bueno. Me dijiste, papá, volví de la risa. Sí, querido, estoy firmando. Estoy harta de firmar y de firmar y firmar, ¿entendés? Porque yo quiero saber por qué estoy firmando. ¿Para qué estoy firmando? Porque la empresa últimamente se está yendo a pique, Aguirre. Y no tengo ganas de firmar los caprichos de tu querida Lola. ¿Pero qué estás hablando? Lola es un soldado de la empresa. Se puso la empresa al hombro, de verdad. Eh, sí. No tengo duda de que se puso la empresa al hombro. Ahora la cosa es a dónde la va a llevar. Parece un soldado de la patria, patria, don. Veá, gordito. Mi papá siempre me lo decía. Esto de los empleados con ambiciones de poder, ¿entendés? Son muy peligrosos. Además, no quiero sonar reiterativa, Aguirre. ¿Pero tú sabes lo que te quiere...? ¿Falta algo? No, pero... ¿No? ¿Este también? Reiterativa. ¿Pero crees que te diga algo? Lola preparó todo el terreno. Grace te puso a punto de caramelo para que Lola dé el zarpazo, ¿entendés? Así que me parece un horror, Aguirre, que vos no te des cuenta. Firma uno más o no? Uno más, por favor. No te des cuenta de lo que están haciendo con vos. Y, mi amor, te digo algo. Solo esto lo hago para cuidarte. No quiero que pienses otra cosa. Terminé con todos los papeles. Ok. Voy a tomar algo y pensá que hago todo lo mejor porque te quiero, cariño. A vos y a la chiquita. Oh, hablando de vos. ¿Por qué es tan difícil esto? No es complicado, doctor. ¿Por qué es tan difícil? No es complicado, doctor. ¿Por qué es tan difícil? Es cierto. Es cierto, sí. Es totalmente cierto. Más cuando te llega la hora de elegir. Porque eso es lo importante. Cuando uno está sensible, en mi caso estoy embarazada, uno tiene que elegir con quién estar. Sacar afuera las buenas energías, la gente que radia bríos negros y mares de oscuridad profunda. Sí, sí. Y veo que a vos te cuesta eso. No, no, no. ¿Pero por qué me decís eso? ¿A qué te refiero? A Lola, papá. A Lola. Concretamente. O no te das cuenta. Esa chica tiene envidia. Que es el imposible para quedarse con Facundo. Que me quiere destrozar, me quiere destruir desde que yo acá. Lo único que quiere es destruirme. Y se va, que se quede, eh. Que se quede con Facundo, con los premios, con los laureles, la gloria. Yo quiero estar tranquila y en paz con mi hijo. ¿Sabés? Cañas dice que no hay manera de fallar. Que es un equipo amateur contra otro profesional. Es badminton. Vamos con más. Badminton, sí. Nada de Barkington ni Barkington. Si vos la querés a Soledad y vos la querés a Soledad, no deberían llevarla a la adicción del juego. Mirá. ¿Qué? La adicción del juego es justamente lo que necesita Soledad en este momento. Eso es mentira. Es verdad. No, es mentira. No. Ella necesita plata porque tiene un problema económico. No necesita apostar. Bueno, el badminton va a hacer que ella tenga plata. ¿Por qué el Barkington? Porque... Badminton. Bradminton. No importa, no importa, no importa. ¿Qué pasa ahora, libre? No, Nicolás está trabajando porque está llevando esto. Problemas con los pagos, no están conformes en la oficina que está llevando. Sí, yo no veo llevándolo. Lo está haciendo en este momento. Sí, a verlo como lo haces en este momento. Así es. Llévalo. Ya, ya, ya. Te fuiste rápido. Ritmo, 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 querido. Permiso, querido. Sí. Un segundito. ¿No tenés nada que hacer? Sí, tengo cosas que hacer. ¿El sobre llegó? Justamente. Gracias. En mi oficina hay unas tacitas sucias. Sí. Vas, las agarrás y las lavas. ¿Está? Sí. Vos querías. Y lo haces ya, ya, ya y ya. Vamos. Shhh. ¿Qué? Hay que tratarlos así. Hay que tratarlos así. Está muy bien, está muy bien. Y el personal si no se subleva. Haces bien, eh. Es perfecto. Son inútiles. Ay. Ah, vos tenías que hablar. Ay, bueno, encantado. Algo que no puede esperar, eh. Mmm, sos irresistible, Bongo. Pero qué energía. Los balance de la radio. Oh, mira eso, eh. No ganan un centavo. Aguirre necesitaba pruebas fiacientes. Acá están. Qué buena noticia. Ajá. ¿Querés comer algo? ¿Que tenga un sandwichito? ¿Algo? ¿No? Bueno. Uy. No, a ver, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Pasó algo con Facundo? No. ¿Y qué pasó? Decime, hablame. ¿Qué pasó? No, no. No, que no me... Eh... ¿No qué? Este mes, no... No, no... Oh. Todavía va... ¿Ves? Todavía no pasó. Vení, vení que te voy a explicar unas cositas. Es renormal la irregularidad en la mujer. Quiero decir, a veces hay momentos de estrés, o un cambio en la dieta, puede ser. O nervios, simplemente. Sí, porque yo soy muy nervioso. Y eso... Últimamente estoy muy nervioso también. Muchos cambios, Lalito, muchos cambios. Entonces... Eh... Eso influye en el ciclo. ¿Entendés? No somos máquinas, las mujeres. No, que tal vez... También te... Te puede pasar por... Porque... Sí, una mala noticia... O... Qué sé yo, viste. O porque hiciste... ¿No? O que... Algo que... Sí, sí. No, porque digo... Bueno, tenés relaciones... ¿Eh? ¿Qué? No. No. No me digas... No me dig... No estoy preparada para escuchar lo que me estoy imaginando. ¿Este chico no se puso protección? ¿Eh? Eh... Contestame lo que te estoy diciendo. No es tan difícil la pregunta que te estoy haciendo. En una parte sí. ¿Eh? Que en una... No. En una parte no existe. O es todo... O es nada. No me podés estar diciendo esto. Pero esto es una barbaridad. Es una cosa de la época de la prehistoria. ¿Pero vos en... ¿Dónde te criaron? ¿Adentro de una canata? ¿Vos no sabés que hay que cuidarse? ¡Hay que cuidarse! ¡Hay que cuidarse! ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Pero vos... Lo que pasa es que no me costó tanto llegar a esa situación. Que también decir... Bueno, para... Para... Paremos. Toma. Ahora sé por este... Pero todo es parte de la misma situación. No es una interrupción. Se tiene que integrar eso. Es parte. ¿Entendés? No es. No se trata de otra cosa. Con ese verso... El salamete de Facundo... La engrampó a la loca que tiene ahí internada en el maricomio. Y ahora la otra rayada también que está en la oficina. Que dos veces. Dos veces. Y ahora vos. Otra. La tercera loquita de la historia. ¿Qué? ¿Cómo es? Este chico no... ¿Dónde va? ¿Y vos? ¿Y vos? Un tarado. No soy un tarado. No soy un tarado. Mi amor, disculpame que me haya tomado semejante atrevimiento, pero. Aquí están las pruebas para que veas que no estoy loca. Y que lo que te dije en la radio es absolutamente veraz. Esto es pura pérdida, ¿no? Un absoluto desastre, mi vida. Y es algo que no se va a solucionar fácilmente, ¿sabes? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué querés que te diga, Aguirre? Hay que atacar por distintos lados Esto no es una cosa que se va a solucionar en un día Es un desastre Y esto sucedió porque te dejaste asesorar Por gente que veía por sus intereses A ver, querido Aguirre Aguirre ¿A quién le servía la radio? A Grace Y solamente a Grace ¿Te das cuenta? Te prepararon puntito de caramelo, mi vida Decime una cosa, Aguirre ¿Qué era lo que querías hacer con esto? ¿Te das cuenta que esta mujer se aprovechó De un pobre hombre deprimido Te voy a dar agua De un pobre hombre deprimido con problemas Para buscar sus buenos intereses Me usó ¿Aguirre querés que te diga algo? Me usó Te usó ¿Sabés por qué te usó? Porque sos un encanto de persona Y logró que hicieras el peor negocio de nuestra vida, mi amor Que preparé este té de orégano Que es un asco Pero no sabés cómo favorece Que baje todo Y sobre todo los nervios Bueno No, no, no ¿Qué haces de blanco? Hoy te va a venir Yo te aseguro que hoy te va a venir No podés ir de blanco Lo que pasa es que si me he visto de blanco Seguro que termino todo manchado Entonces eso me ocasiona un problema Y entonces eso me va a traer suerte Porque últimamente así es como funciona mi vida ¿No es cierto? Pero el contrario Claro, entonces me pongo esto Y va a estar todo bien igual Vamos a ver que va a estar todo bien Hoy te va a venir Yo te lo aseguro Créeme que a mí me pasó muchas veces Créemelo No, sí, ya sea Igual me llevo todo Tengo todo el tipo de protecciones y algodones Pero... No hay que preocuparse Porque en realidad está todo acá Exactamente Hay que tratar de sacar la cabeza de ese lugar Y poner otro lado Ahora cuando llegues a la oficina Y te concentres con todas las cosas que pasan ahí Te vas a olvidar de esto y seas floja Porque lo importante es como que Como que soltar un poco el control de acá Viste el Kundalini que te leí la vez pasada Como liberar todo eso Y... Pero de acá no es tan de abajo Es más de acá Del centro Del centro No estar como reteniendo Tiene que ver con el control Los atrasos psicológicos Tienen que ver con el control No pasa nada No pasa nada Bueno No tenés que controlar tanto Igual te quiero decir Es un estrés Vivir así Como todos los meses Estar contando Que sí, que no Y que caiga un chaparrón Todos los meses no La gente que se cuida No pasa por esto ¿Vamos? Sí, sí Vamos Chau, chau Buen día Por favor Por favor Que le venga Nos haga una promesa Voy a hacerle un nudo A un pañuelo A una bombacha Bueno Vos entonces Me traes la plata Yo lo llamo a Cañas Y arreglamos todo Sí, pero tiene que ser hoy Porque el partido es mañana Patricio ¿Y si pierdo, qué hago? ¿Me mato? No, no ¿Qué hago? No, qué hago ¿Qué haces? No, no, no Si, si Cañas tiene la aposta Es un resultado seguro Esto, eh Escuchame ¿Qué? Si estás tan así Sí ¿No querés que te acompañe al banco? ¿Vos podés acompañarnos? Totalmente Por favor, yo lo pediría Lo llamo entonces Bueno, sí Sí, no sé Es mucha presión igual, Patricio Es mucha presión Esperen Tenés que decidirte ¿Cómo está esta chica? Va todo el tiempo al baño, eh Lo que pasa con esta chica Es que toma mucho alcohol Entonces necesita purgarse A cada rato Sí, sí No sé ¿Qué hago? No sé ¿Lo llamo? Bueno, sí, llámalo 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 Puede ser Bueno, bueno, bueno Tengo una yeguita ¿Qué dice así? Tengo mucho hambre Quiero comer ¡Olé! ¡Basta, olé! ¿Dónde? Tengo hambre Es salada No, pero no me revolés así Porque me mare No, no Es salada, no Carne Escuchame Asado Una lonja de besugo Con un espejo De salsa de soja Y jengibre ¿Jengibre? O una miranesa Sí Tal vez, ¿por qué no? Tal vez, ¿por qué no? De acá va A la livorneza Con las aceitubitas verdes Ah, justo Lo buscaba Tenemos el almuerzo Con la gente De la agencia de viajes Sí ¿Hay re? Sí, ahora Nos deben estar esperando Sí, pero Iba a almorzar Una milanesa caballo Con papas al ajillo Ah, se van a... Bueno, no Vayan, vayan, vayan Que yo voy sola ¿Qué pasa? Solo Sí, sí ¿Sí? Vayan, sí Sola, sole, sole Nos vamos Nos vamos Ay, qué buena idea Vamos a comer de familia, chicos ¿Qué tal? Vamos, mis amores Qué rico Vamos a comer Ay, mirá, vivo Ay, aquí a ver Ay, me sacaba A ver, aquí está ¿Para llevar la plata? Sí, toda Billetito por billetito, mi amor Muy bien ¿Averiguaste algo más del badminton? Lo tengo al niño en eso Bueno, entonces esperemos un poquito A que traiga información, por favor Mucho no, mucho no, ¿eh? Porque una vez que lo llame a cañas Ya está Bueno, unas horitas Cuidado Hola Esperemos unas horas ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, no, no No, es cosa de chica Chica, está metida ¡Llevo! 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 Hola Así Hola, Grace No pasa nada ¿Nada? No, nada Nada de nada Ay, no te puedo creer Yo tampoco ¿Qué hago? Y lo conveniente Sería que te hicieras un test ¿Un test? Sí Un test de embarazo ¿Un test de embarazo? ¿Yo por qué? Y para sacarnos la duda, ¿viste? ¿Y si me da positivo? Sí, Lalito Si te da positivo Vas a ser mamá Y bueno, yo te voy a acompañar Te voy a ayudar en todo Como siempre No es gracioso lo que me pasa Te lo estoy diciendo en serio Bueno, está bien ¿Qué hago? ¿Lo voy a comprar? Sí, mi amor Vaya a comprarlo A cualquier farmacia O perfumería Sí, ya sé Ya sé Bueno Vamos viendo Cualquier cosa te vuelvas a llamar Chao, chao Hola Lola Lola ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Bien Me estaba intentando relajar El que nunca me sale Te quería Qué linda sos ¿Qué? Te quería contar algo Decime ¿Es malo o no? No A ver, decime Es bastante bien bueno ¿Bien bueno? Sí A ver, decime ¿Nos vamos de vacaciones? Sí Ya está Está todo organizado ¿En serio? Sí, sí Nos vamos a la playa Un buen hotel All, 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 all All inclusive Desayuno continental Todo Todo Incluye, todo Sí Todo, todo 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 Perfecto Sí, todo Me encantó Me encantó A cualquier lado Ay, yo también Tengo muchas ganas Organizamos un poquito todo Me fijo cómo está Viste el tema también de Natalia Para que no nos moleste Viste Así podemos estar tranquilos ¿Eh? Bueno, pero sí ¿Qué tal? Permiso, perdón Eh, ¿se te perdió algo? No, claro Pero no importa ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Decime ¿Vos ¿Te hiciste un test de embarazo? Sí, obvio, corazón A los tres días de atraso Como todo el mundo Como Dios manda Lola ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Bueno ¿Vos me preguntás esto Porque crees que yo No me hice un test de embarazo? No Yo te lo pregunto Porque me da muchísima curiosidad Ah No Pensé No Olvídate Perdón ¿Se te perdió algo? Ponte ahí, mi amor Listo Organizo todo Y nos vamos a donde quieras Me encantó Me encantó el plan Buenísimo ¿Eh? Está bien Así que le regalarme un viaje ¿Eh? Ajá Sí Así parece Sí, sí Sí Así que le regalaron un viaje Decís Por esta vez Dale Así que le regalaron Sí, le regalaron un viaje Ahora, ¿a dónde Le regalaron el viaje? Te la debo, Gastón ¿Querés ir otra vez? ¿Estás lento hoy? Robemos de nuevo A ver Listo, vamos Y va Así que me decís Que le regalaron un viaje Así es Así parece Esos regalos no vienen solos No, es cierto No vienen solos No, solos no Solos no Esos regalos siempre vienen A cambio de algo Algo Algo, sí Seguramente favores Favores que no favorecen A la editorial Y eso Y eso Eso, sí Sí Eso nos favorece a nosotros Sí, nosotros 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 Sí Sí Así que le regalaron un viaje Felicitaciones ¿Por? No es obvio ¿Qué pasa? No sabes cuál elegir Mira, este Este Siempre te da buenas noticias ¿Así? Sí Vas a ver que te vas a acordar de mí Buena suerte Chao Gracias Hola, buen día Hola Está esperando buenas noticias, ¿no? Sí Son 20 pesos Ay, es tan lindo cuando da positivo Gracias Aparte Estás en la edad justa Bueno, ma ¿Te doy una bolsita? No, está bien Buenas, gracias Bueno, suerte Chao Un viaje ¿A dónde? No Sí, pues, claro Así, en negro Sí, sí Sí, ahora Para los negocios Es increíble, ¿no? Sí, sí Porque realmente Es como vos me lo estás diciendo ¿No? Sí, sí Está turbio Pero, por favor Querida Viniendo de Lola Y justamente La verdad que habla bien de ella ¿O no? What you think? Ay, pero no puedo creer ¿En serio? Te creía más inteligente Chicita Por favor Decime Hola, quiero pautar más barato Hola, ¿qué tal? Quiero pautar más barato Bueno, ¿cómo podemos arreglar? ¿Un viaje? ¿Cómo podemos arreglar? ¿Un viaje estaría bien? ¿Un viaje estaría bien? No, no, mi querida No entiende, ¿eh? No, no, no No, porque en representación De la empresa Lola fue Por ejemplo Lo que te dije De la publicidad Fue y dijo Publicidad más barata Pero a cambio de qué De un viaje Digamos Para poder negociar Ya entiende Todos ustedes me van a regalar Un viaje a mí Por todo el esfuerzo Que yo hice todo este tiempo Ay, es inútil, Natita Ay, pero es genial ¿Y querés que te diga? ¡Sos tonto! ¿Por qué estás acá? ¿Usted me llamó, señor? ¿Para qué? ¿Para qué era? Para... Quizás querido compañía No sé Bueno, vos, eh... A ver, vamos para atrás ¿Vos sos el subdirector de acá? Sí, señor ¿Te fuiste? ¿Presentaste la renuncia? ¿Volviste? ¿Volviste bien? No, sí, señor ¿Tuviste que pagar los gastos? Una cantidad de cosas No, no, sí ¿Volviste otra vez? ¿Volviste la carga? ¿Hiciste el bien, el mal, el bien, el mal, el bien, el mal? ¿Te equivocás? Y después te hiciste cargo de la radio Vale Sí, señor, dígame Dígame, dígame un informe Acerca de... Sobre? Sobre la radio ¿Fuera por escrito? Bueno, no es un negocio muy redituable Pérdidas no está dando Le tengo que ser sincero Lo he visto haciendo mejores negocios Eso sí Y se lo digo desde la parte interesada De que usted me ha dado un porcentaje ¿No? Ahora, si usted pudiera especificarme Bien ¿En qué aspecto quiere que yo le haga un...? No, 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 no Me voy a buscar en este buscador Graciela, Neira Uy, doce mil y pico de... Hola Buen día, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Te doy tres opciones Una escopeta Una vela artesanal O un test de embarazo Hola Hola, mi amor ¿Qué haces, pasá? Qué sorpresa Sí Sí ¿Y Meli? La vine a visitar Ay, en serio Está en lo de Larita Pero ahora viene en un rato Así que esperala ¿Qué cuentas? ¿Querés tomar algo? No ¿No? ¿Segura? No, no, quería saludarla ¿No podemos hacer esto acá? Ah, porque sí Es mala suerte No, no es mala suerte Perdés dinero Ah, perdés dinero Me parece Y no estamos en condiciones de perder nada ¿Eh? Qué pena que no está Bueno, pero ahora viene La extrañaba Quería jugar un rato con ella Está el padre ¿Te sirve? ¿Eh? ¿Me podés usar o no? ¿Sí? Sí Ahora viene Ahora viene Pero es raro ¿Sabés qué pensaba? Qué raro que... ¿Por qué yo extraño a Meli? Porque los chicos son Tienen algo que... No sé por qué son como necesarios Creo yo O producen algo bastante especial Son hermosos Son hermosos Sí Y está bien que la extrañes No está mal ¿Eh? ¿A vos te gustaría tener hijos conmigo? ¿Eh? Me encantaría Obvio Un montón 17, 18, 20 30 Lo que quieras Me encantaría ¿A vos te gustaría tener hijos conmigo? ¿Eh? ¿Sí? Igual no ahora Porque no es el momento Creo que no No podríamos disfrutar nada Pero bueno Sí, me encantaría ¿Sí? ¿Ahora no? ¿Por qué? Ahora Por todo lo que está pasando Primero tengo que saber Si ese hijo de Natalia Es mío o no Y... O sea Y no podría disfrutar De mi sueño De tener un hijo con vos A eso me refiero Sí, pero igual yo te estaba preguntando Si a vos te gustaría tener hijos conmigo No, yo te respondí Te dije que sí Me encantaría No, no Mi pregunta era otra Que venía bastante bien Pero te respondí que sí Que me encantaría tener un montón Lo que te explicaba Que algo tan importante Y tan lindo No podría disfrutarlo Por esto que está pasando Eso Eso me entendés Pero que ahora no Me parece que Pero que ahora no No, que Olala Pero me entendés Lo que te quiero decir No, no No es por una cuestión de tiempo Sí Ahora sí Que sería una lástima Que no lo puedas disfrutar Sí, pero no entendiste nada No, pero Vos me entendés No, no entendés nada Que sería una lástima Que no lo puedas disfrutar Para el soltero, no Está bien, está bien No, pero para dónde Me voy a... Vine a visitar a Meli nada más Está bien, pero mi amor Te podés que no te enojes por esto No, no me enojo No entendés Sería para mí importante Poder disfrutar el momento Eso te quería decir Bueno, entonces disfruta tu momento Pero Lola 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 Qué va Qué va Esta chica Este chico ¿Qué haces, Facundo? Permiso ¿Lola está? No, Lola no está Se acaba de ir Qué raro que no Te la cruzaste No, no Porque te cuento Tuvimos una pequeña discusión De esas que tenemos Y me pareció que estaba mal ¿La viste mal? ¿Cómo la viste? Porque yo me quedé mal Y quería saber Yo la veo... ¿Eh? ¿La ves mal? Estaba mal La veo embarazada Facu Tengo que darte acá Una clase sobre anticoncepción O prevención de enfermedades De transmisión sexual Cómo no buscar un niño Cuando no es el momento Cómo hacer debutar A una señorita Era su primera vez, Facu Es una vergüenza ¿Qué le tenía yo que armar? Un bolsito Con la vianda Y profiláctico No sé ¿Vos me estás diciendo Que Lola... Sí, que Lalo Está embarazado Lola, decime Lola Por favor, que me ayuda muchísimo Lola, Lola Bueno, no importa ¿Tiene un trazo? ¿Vos querés a esa persona? La amo Bueno, si la amás Entonces no tendrías que haber hecho ¿Cuántos hijos pensás tener? ¿Estás seguro que está embarazada? Bueno, no Se tiene que hacer el té Eso y se lo olvido Está como loco Chau, Graciela Chau, chau Ahora corre Ahora corre Ay, me preocupa Pero ahora en el momento Va así como va a ver Como va a la cosa ¿Sí? Como venga Total Ay, tú me la tengo que fumar yo Nicolás El dinero No parás en ningún lado Vas directamente a lo de caña No parás en los fichines En el ciber En ningún lado Te tiro directamente a lo de caña Por favor No hay tiempo para trazos No Entendí, entendí todo Por favor, te olvido Sí Bueno, me voy Por favor, andalo Agárralo bien Agárralo fuerte Vamos, chicos Suerte Chau Chau ¿Lo transmite en algún lado? Sí, me parece que en el canal deportivo Vamos, chicos Vamos Venera Venera ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué hace todo ya? Que estoy al tanto de todo De todo Trazos, de todo Mirame 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 Quiero Nada No sé qué decirte Pero estoy feliz Si esto llega a ser Nada Estoy feliz Lo deseo Quiero Quiero tener un hijo con vos ¿Sí? To tell them to it's true Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto ¿Qué es? No No Dos rayas es sí Mirá Escúchame a mí Que yo te explico bien las cosas Y siempre me entendés Acá adentro hay un papelito Con las instrucciones Y ahí dice Una rayita Dos rayitas Vos sabés leer Aprobaste todas las materias Así que ahora Andá tranquilo Te amo, mi amor Sí Te amo Yo te quiero mucho Bueno, bueno, bueno Contás con nosotros Bueno Una raya Adiós Sí, sí Chao Chao Vamos Entonces dijimos Una raya No Dos rayas Sí Una raya Vamos Dos Uno Cero Vamos Dos No Fuerte Te quiero Mirá No sé A lo mejor yo me dejaste embarazada A mí también Lo que quiero es que te cases Antes de tener bebé Porque después no lo enganchás más Borrita Te llevó para donde quiso Y ahora está sacando beneficios De la empresa Ella Lo siento, ¿no? Es incapaz De hacer algo así Estamos de parte de Gastón Lo que pasa es que tiene que decir algo de la radio ¿Vos podés venir para acá? Sí Sí Podría ir ahora En un rato En un rato voy por ahí Hemos decidido Cerrar la radio